¿Cuándo usamos touch y cuándo usamos feel? Bien, es probable que alguna vez hayan tenido que decir las siguientes oraciones Quiero tocar, quiero sentir, quiero agarrar, ¿no? Y aunque en español la diferencia suele no ser clara y se usen indistintamente para decir que queremos agarrar, sostener o tomar algo En inglés sí que existen ciertos verbos que coinciden mejor dependiendo del contexto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Para empezar, tanto touch como feel son verbos activos Es decir, ambos indican una acción que se hace físicamente Pero las diferencias vienen aquí Touch se usa para describir un toque rápido, normalmente Como cuando tocas el hombro de alguien por unos segundos para llamar su atención Bien, eso es touch For example, I touch the kettle to see if it was still hot Toqué la tetera, the kettle, para ver si seguía caliente If you touch the cat, it might scratch you Si tocas el gato, te podría arañar Touch your forehead to know if you have fever Toca tu frente para saber si tienes fiebre You can't touch the sky, it's impossible No puedes tocar el cielo, es imposible Don't touch my face, I don't like it No toques mi cara, no me gusta Bien, y entonces cuando usamos feel A diferencia de touch, que es un tacto de algunos segundos Feel se usa para referirnos a algo más duradero Consiguiendo una sensación a través del tacto Ok, this material, so silky, just feel it Este material es tan sedoso Solo siéntelo I always feel my face after shaving Yo siempre siento mi cara después del afeitado I feel cold in here Please, someone bring me a coat or a jacket Siento frío aquí adentro Por favor, alguien tráigame un abrigo o una chaqueta Y tenemos otro uso de feel Que es para hablar de nuestras emociones For example I feel bad today Can you tell me something cute? Me siento mal hoy ¿Puedes decirme algo bonito? Acá estamos hablando de una emoción I feel good by your side I want to be here forever Me siento bien a tu lado Quiero estar aquí por siempre I don't feel secure in this place Let's go somewhere else No me siento seguro en este lugar Vayamos a otro lugar más ¿Qué les pareció? Entonces, en resumen Touch se usa para hablar de un tacto rápido Un toque súper rápido Feel se usa para hablar de un toque mucho más duradero Y de las emociones ¿Ok? Espero les haya gustado No se olviden de dejar su like Y nos vemos en el próximo video